En un vídeo anterior que publiqué hace unos años, mostré cómo podíamos controlar un termo vía Wi-Fi para que sólo calentase el agua en horarios de tarifa reducida o en horarios de producción solar. Y para que aprovechase al máximo los excedentes solares incluso en días nublados, le instalé este regulador de potencia. Con este económico sistema siempre he estado calentando el agua aprovechando al máximo la producción solar. El único inconveniente de este sistema es que si estás en casa consumiendo más energía que la que están produciendo los paneles, el termo continuará igualmente calentando agua y habrá momentos en los que no se estará aprovechando los excedentes solares para ello. Por eso, en este vídeo os voy a mostrar cómo instalando este medidor de energía de Selly, podemos hacer que nuestro termo entre en funcionamiento siempre que haya producción solar sin preocuparnos de los horarios y que éste se desconecte en los momentos en que consumamos más energía que la que nuestros paneles está produciendo. También nos puede servir este sistema, aunque no tengamos paneles solares, para que nos pare el termo en los momentos en que estamos en el límite de la potencia contratada. Comenzamos, soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Este es el Selly EM, que como puedes ver es un dispositivo de muy reducido tamaño, el cual es capaz de medir la energía de dos líneas independientes, utilizando para ello sus pinzas aperimétricas. Estas pueden comprarse en conjunto con el medidor o por separado. El medidor dispone de un contacto auxiliar con el cual podemos activar y desactivar cargas siempre intercalando un relé o un contactor. Si nuestro termo tiene una línea independiente en el cuadro de automáticos, podríamos activarlo y desactivarlo directamente con el Selly, pero como en el 95% de los casos, el termo comparte línea con la lavadora u otros elementos y para ello tenemos la posibilidad de utilizar el enchufe inteligente de Selly, el cual podemos activar y desactivar desde la misma aplicación, con la que vamos a crear un par de escenas para que nos controle el encendido del termo dependiendo de la producción y el consumo de la vivienda. Como siempre en la descripción del vídeo podrás encontrar los enlaces de compra. Evidentemente, el conexionado tenemos que hacerlo en el interior del cuadro eléctrico. La alimentación del módulo se realiza directamente a 230 voltios en los bornes LIN. El borne 0 es el contacto auxiliar, que en algún caso podría ser utilizado para activar el termo, pero en el mío voy a utilizarlo para activar un relé para abrir la puerta de la finca desde la misma aplicación aprovechando este contacto. Encontrarás en este canal un par de vídeos relacionados con la apertura de puertas desde el móvil. Os dejo aquí arriba en la tarjeta de enlace. Pero para cualquier otro caso, únicamente necesitaremos alimentar desde LIN. Elegiremos siempre conectar a la línea de alumbrado correspondiente al térmico de 10 amperios, al menos para la alimentación de este módulo y maniobra. Si activa directamente el termo a través de un contactor, evidentemente el termo deberá recibir la alimentación de su propia línea. Los cuatro bornes que quedan disponibles en el módulo son para conectar los trafos de intensidad, dicho también pieza amperimétrica. Asegúrate de conectar correctamente la polaridad de estas. En este caso voy a utilizar el trafo conectado en el borne P1 para la medición del consumo de la vivienda. Lo fijo en el cable de entrada de fase del magneto térmico general de los circuitos de la vivienda. La flecha que tiene dibujada el transformador debemos orientarla hacia los consumos. Y el trafo 2 lo conectaremos en la línea que va hacia los inversores con la flecha en sentido hacia ellos. Le damos alimentación rearmando el circuito. Descargamos la aplicación Shelly Smart Control y creamos una cuenta de usuario gratuita. Y una vez que tengamos la aplicación abierta, le vamos a añadir el dispositivo. Para ello es necesario que tengamos la ubicación activada, al igual que todos los permisos que nos pida. Seleccionamos la opción de agregar a través de wifi y le decimos la red a la que queremos conectarlo. Te pedirá la contraseña de la misma para tener acceso. Estos dispositivos únicamente funcionan con redes wifi de 2,4 GHz. Una vez ha sido agregado nos pedirá un nombre para el dispositivo. Y una estancia a la que queramos asignarlo. Crearemos una estancia a la que llamaremos por ejemplo casa. Si por algún motivo el dispositivo no puede ser localizado o hemos cometido un error al introducir la contraseña del wifi, podemos resetear el dispositivo manteniendo pulsado el botón que tiene detrás durante al menos 10 segundos. Una vez tenemos la estancia creada, seleccionamos esta para agregarle el dispositivo. Este nos aparecerá duplicado porque se trata de dos medidores de energía, los cuales podemos nombrar independientemente. Por ejemplo, si el transformador de intensidad 1 lo hemos conectado a los consumos de la vivienda, lógicamente vamos a nombrar este como consumo de vivienda. Y el transformador 2, como lo tenemos midiendo la producción del inversor o inversores, podemos llamarlo producción solar. Dependiendo la posición de la flecha de los transformadores a la hora de instalarlo, nos dará los valores en positivo o en negativo. El botón de encendido que aparece en ellos sirve para activar manualmente el contacto auxiliar, que en mi caso lo utilizo para abrir la puerta del edificio, tal como he hecho en otras ocasiones con otros dispositivos. Echa un vistazo en los enlaces que aparecerán en este vídeo para saber más sobre ese tema. Seguidamente vamos a conectar el enchufe inteligente de Selly a nuestro termo. Del mismo modo que hemos hecho anteriormente con el medidor de energía, vamos a agregar el enchufe inteligente a nuestra aplicación. Lo vamos a llamar termo y lo vamos a añadir también en la misma estancia. Nos aparecerá el enchufe en la aplicación con su propio botón de activación manual. Este enchufe es capaz de medir la potencia en tiempo real y registrar todos los datos de consumo que pase a través de él, independientemente del registro de medición de energía del Selly y EM. Con el regulador de tensión que instalé anteriormente en este termo, puedo reducir la potencia de calentamiento y obtener así un mayor aprovechamiento de los excedentes solares. Es el momento ahora de crear dos escenas para activar y desactivar el termo dependiendo de la producción solar. Entramos en el apartado escenas y le damos a añadir. Primero voy a hacer una escena para el encendido del termo. La cual vamos a utilizar en la misma estancia. Será una escena basada en dispositivos. Y vamos a seleccionar la medición de producción solar. Nos basaremos en la medición de potencia. Como el termo lo tengo regulado a unos 300 vatios, le voy a decir que tome una referencia con una producción superior a 400 vatios, o lo que es en este caso, cuando la potencia sea menor de menos 400 vatios. Dependiendo la posición en la que hayas instalado la pinza de medición de los inversores, podrás trabajar en valores positivos o negativos. Seguidamente le voy a decir qué debe hacer cuando se cumpla esa condición. Queremos actuar sobre un dispositivo que tenemos en la estancia casa con el nombre termo. Y queremos que lo encienda. Le ponemos un retraso a la acción para que no sea inmediato. Y le elegimos el periodo de funcionamiento. Lo normal es que esté en uso toda la semana. Y ya tenemos la escena para que nos encienda el termo. Y creamos del mismo modo una segunda escena para el apagado del termo. Pero esta vez trabajamos sobre el consumo de la vivienda. Le voy a decir en este caso que la condición sean 700 vatios. Hay que tener en cuenta que debemos poner un valor superior al que consuma el termo. Y también le voy a poner la condición que cuando la producción solar sea inferior a 350 vatios. Haciéndolo de este modo, deben reunirse las dos condiciones para apagar el termo. También podríamos añadir una condición independiente de baja producción, añadiendo una condición que no vaya relacionada con esta. Y le decimos que se apague el dispositivo termo cuando se cumplan estas condiciones. Cada una de las escenas debemos configurarlas para que las realice repetidamente. Después de comprobar la escena, veía que repetidamente activaba y desactivaba el termo. Y el problema estaba en la segunda condición de apagado, que erróneamente le dije que cuando fuese menos de 350 vatios. Y una vez hechas las escenas correctamente, se puede comprobar que quitando la producción solar, el enchufe nos apagará el termo cuando haya transcurrido el tiempo de demora que le hayamos dicho. Y cuando vuelve la producción solar, lo vuelve a activar. Otra forma de hacerlo, quizá más sencillo y eficiente desde mi punto de vista, sería utilizar el transformador con el que medíamos el consumo de la vivienda para medir el balance de entrada y salida. Para ello tendríamos que conectarlo en la derivación de la vivienda. Con ello tendremos el valor de la potencia que entra en positivo o un valor en negativo cuando se está vertiendo a red. Haciéndolo de este modo, al transformador 1 le voy a poner el nombre de balance. Y las configuraciones óptimas de escena para mi caso serían las siguientes. Hay que tener en cuenta que mi termo lo tengo regulado a 300 vatios solamente. En el caso normal que el termo funcione a 100%, los valores de configuración de las escenas aumentarían proporcionalmente, al igual que si tienes una instalación solar de mayor capacidad. En mi caso sería cuando tengo una producción solar superior a 400 vatios y el balance es menor de 0, es decir que no estoy tomando energía de la red, será cuando activo el termo. Y lo apagaré cuando esté cogiendo más de un vatio de la red. Si quieres encender o apagar el termo de forma manual, deberías inhabilitar las escenas pulsando sobre el botón de encendido y apagado de cada una de ellas. Porque de no hacerlo, si activas manualmente el termo y no hay producción solar, la escena te lo apagará. Con este sistema me aseguro que el calentamiento del agua sanitaria siempre será con excedentes solares. No olvides dejar tu comentario o duda en la sección de comentarios. Y como siempre, dale a me gusta, dale a super gracias, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!